La granja autónoma. La tecnología ha contribuido a aumentar la productividad del sector a través de la incorporación de nueva maquinaria como drones o tractores inteligentes, el uso de sensores conectados para monitorizar el estado de las plantaciones y la aplicación del Big Data. IronAx, es una startup de Estados Unidos que ha creado un proyecto de granja autónoma en San Carlos, cerca de San Francisco. En ella se destacan una serie de robots agrícolas, capaces de hacer el trabajo propio de los seres humanos. Se trata de una instalación cubierta que ocupa una superficie de unos 750 metros cuadrados y está basada en la agricultura hidropónica, un método de cultivo que utiliza disoluciones minerales en lugar de suelo agrícola para aportar nutrientes a las plantas. Entre estas máquinas desarrolladas por IronAx se destaca Anggess, un enorme robot de 450 kilos de peso con la fuerza necesaria para mover las bandejas gigantes que almacenan los cultivos. Además, cuenta con un potente brazo robótico equipado con una cámara de 360 grados y es el encargado de cosechar productos. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.